Matamos aquí, mato a los dos Man, bitch No, hace mucho daño a Kali Muy buenas, grotones, bienvenidos sean a un nuevo video El día de hoy les traigo a Kali Y recientemente les trajo un video a Kali Antes del bufeo Y ahora la acaban de bufear, gente Así es, a Kali bufeada es el día opuesto Que se yo, gente Rayo dijo, quiero bufearla Y bueno, la bufearon ¿Qué le bufearon exactamente? Le bufearon la pasiva Ahora la pasiva hace un daño base mucho más alto Bueno, no, así gigante Pero bueno, le subieron el daño base Y aparte le subieron el escalado de AP Eso quiere decir que entre más AP tengamos Bueno, va a salir riquísimo y riquísimo y riquísimo más daño Obviamente, o sea, entre más AP tienes Mejor es el escalado Eh, entienden Y nada, vamos a intentar ver Vamos contra un eco De hecho, me gusta que haya sido un eco Porque luego a veces Contra otros machas es más complicado Poder pegar la pasiva Y nada, con esto ya puedes pegar la pasiva Muchísimo más fácil A ver Se me está lanzando aquí a tradearme Recuerden de igual forma que A ver A Kali sigue sufriendo mucho Los primeros niveles Si no tienes la W Básicamente, si no tienes la W Nomás puedes pegar una Q En toda una pelea O sea, por ejemplo A Kali se me lanza Le puedo ganar el trade Si lo hago bien Si lo hace mejor él Obviamente me lo va a ganar Pero por ejemplo Ahí se lo esquíe bien Perfecto Ahí le pegué doble Q Es lo que les decía Si tú tienes la W Eres un campeón Si no tienes la W No existes Hoy no No puede ser, brother No puede ser Que me hayan gankeado así de rápido Bueno La vida de los mid laners La vida del streamer Me gankearon Yo mataba a 1v1 al eco solito Voy a fresear la línea No voy a dejarle que puche esto Me quiero matar A ver Lo mato yo Perfecto Se llevó la kill a Kindred Eso me interesa Está bien que se haya llevado La kill a Kindred Está bien Me hubiera servido más a mí Me hubiera servido más a mí Para recuperarme De que me mataron Pero una kill a Kindred Está bastante, bastante bien Nada, gente O sea Recuerden que esas partidas Las grabo totalmente en vivo Así es Totalmente en vivo, gente Me pueden buscar en El YouTube morado Como Luguer X Editor Deje por aquí el link abajo En la imagen Este Y nada Me pueden encontrar como Luguer Y hago transmisiones Todas las noches Ahora México Estamos haciendo las 6pm Y otros países Son de las 7, 8 de la noche Entonces Nada Si quieren ver Las partidas en vivo Hayelo y todo eso Ahí estoy Vamos a ir base Y esta cuenta Estoy subiendo la de A Challenger Tenemos en Nelo Grandmaster Pero La división está Diamante 2 Vamos a regresar de línea Falamos el canon Pingamos que no está el eco Pusemos un poquito de línea Y bueno Ya saben La clásica vida de Akali Que nunca tiene energía Para una Q Como les digo O sea Es que si no tienes La W No existes No eres un campeón No puedes tradear No puedes hacer mucho Si no tienes tu W Porque realmente Es que La Q cuesta Muchísima energía A los primeros niveles Ahorita ya bajo Un poquito el costo Ya cuesta 100 Ya si tengo el mana completo Puedo pegar 2 Q Pero Y si tengo la W Le puedo pegar A 3 Q más fácil Pero bueno Mira, mira Voy a baitearlo Podemos intentar baitearlo ¿Será que lo invadimos? Hay que estar aquí Escondido Hay que estar haciendo esto Lo matamos Ok Le sacamos el flash Le sacamos el flash A Kha'Zix Perdí mi wave En mid No sé si esto sea ward Si matamos al eco Es ward Ok, ok Voy a baitearlo Baitearlo Baiteo Baiteo Tengo que baitearlo Tengo que baitearlo Acá lo baiteé Perfecto Lo baiteé Está muertísimo Ay Bueno Otra kill para Kindred Está bien Lástima que no lo marcó Pero bueno Ahí está la kill Perfecto Perfecto Muy buena la parte de Kindred No sé por qué siento Que este Esta Kindred es el Inaani Siempre que encuentro Kindred Me termina diciendo Ey, Luger Estaba jugando yo Sí, le soy el Inaani Sí, es el Inaani Bueno Este Un saludo para el men Que ya lo han funado varias veces Pero es humilde el muchacho Y bueno Si dije mana No me refiero a mana Me refiero a energía My bad Estoy acostumbrado a la mana Al mana ya Sorry Ahí tenemos nuestro nivel 6 Lo baiteamos bastante bien Ahora el Eko Va 0-2 Y yo voy 0-1 Pero tengo dos asistencias El solo una Aquí puedo baquear Maybe Sí, voy a baquear aquí ¿Viene la web canon? No viene la web canon ¿Podría matar al Eko? Ah, no Es nivel 6 Ya, entonces no me sirve Vamos a baquear Vamos a comprar esta primera parte Del ítem Y vamos a línea El Eko está intentando Puchar a línea Abajo hay tres personas A ver si le puedo traer por aquí A ver si se lanza con la E Lánzate con la E ¿Viste a lanzar, bro? Bueno, no te lanzas Vamos a limpiar esto Es un poco complicado Para él tradearme Si es que yo lo utilizo Si yo utilizo bien Mis habilidades Oye, utilizo su R Utilizó la R Uy, uy, uy No, tiene nivel 6 Oh, sacó nivel 7, brother Qué triste Ah, no puede ser Me sacó experiencia Igual yo le quise pegar la Le doy a pegar un poquito El combo Nada, la jugué mal La jugué mal La jugué muy mal realmente La jugó bien él La jugué yo mal Él tiene un poquito más Él tiene un poquito más de experiencia Porque él ha estado más En la línea O sea, él aunque lo hemos matado Se ha quedado en la línea Un poquito más de tiempo A ver si puedo ver las pociones Ah, y es que yo perdió Yo perdió un poco de waves Pero bueno, ni modo No pasa nada Lastimosamente no lo hice De la mejor forma Me hubiera gustado hacerlo De la mejor forma Pero bueno No siempre sale bien Vamos a farmear esto Y tampoco salgo Mi nivel 7 Dije que es del nivel 6 Pero tiene nivel 7 Me lleva con medio nivel Creo que aquí va aquí All, man Y mucha gente me pregunta Luger ¿Por qué tienes el idioma así? ¿No te molesta o así? Realmente no De hecho me gusta así Porque las voces en español Casi no me gustan Desde que le cambiaron la voz A TSS Fade No me gusta TSS Fade Mucho con la voz español Pero Me encanta la otra voz Pero bueno Ya no se puede Hay un guardcito aquí Tiene ese ítem Ya con ese ítem Me puede traer bastante free Y con electrocutar Obviamente me puede ganar Me hace un trade corto Y si me hace un trade corto Me gana el trade Yo necesito hacer un trade largo Ya que estamos utilizando conquistador De igual forma Pies veloces o electrocutar Viene bien Recuerden Si van en un delobajo Van contra algún matchup Muy frágil En línea En mid Pueden llevarse electrocutar Y viene un poquito mejor Yo traigo TP Ignite Si se sienten inseguros Tráganse Ignite Flash O Flash TP Pero realmente Yo creo que TP Ignite Viene muy bien Y si no Y si la juegas bien Puedes salvarte siempre Tipo con tu R Con tu E Con tu B2 Tienes bastante escape Uy Podemos gankear aquí abajo ¿Será que gankeamos? Nada Nos vieron Está muy obvio Esto Está muy obvio Esto A lo mejor Puede estar por aquí El eco Oye la Camille sacó El heraldo La Camille sacó El heraldo A ver ¿No viene con el B2? No No viene con el B2 Me hubiera gustado Tradearle con una W Con una Q Pero no salió Ok Va a ser pájaro Va a ser pájaro Creo que lo están viendo Le pego ahí Le pego Pusheo Se me acerca Le tradeo con el básico Como feo tantos minions Ok ¿Quieren Quieren diviar Al Wukong O más que nada Diviarlo O quieren sacar las placas Vamos a ver si podemos Ayudarle un poquito Igual ya se dieron cuenta Ya se dieron cuenta Ya nos vieron Ya nos vieron Ya nos vieron Hay que tener un poquito De cuidado ahí Que lo agarren a la A la Kindred Uy no 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 es preocupante Aunque sea fuerte Si la agarran La pueden matar Uy lo agarró Lo agarró Agarró el eco Le pegué la E Le pegué la E Está muerto Está muerto Está muerto Uy Casi muero brother Estoy muerto probablemente No está muerta la Kindred Uy No brother Estuvo cerca No tiene flash No tiene flash Estuvo muy cerca Casi sobrevivimos los dos Bueno matamos al eco Pero que triste Igual me la hizo al eco Bastante bien Por no querer pegar Yo el Ignal Al principio Alcanzó a sobrevivir Un poquito Oye abajo Está sacando kill Perfecto Matan a mis fortune Yo podría Backear Y tepear ahí Para poder diviar A la Lulu No lo sé Igual creo que la divían solos Si la divían solos Perfecto Perfecto Vamos a comprar Botas de mercurio No Creo que con las runas Estoy bien Uy no El eco va a sacar aquí La placa A ver si la puedo defender No agarré el oro No agarré el oro Pensé que agarré el oro O van a intentar O van a intentar Deviarlo A ver si puedo ayudarle No creo que solo van a sacar El Deraldo Y ya No lo van a deviar No lo van a deviar Si lo devían No iba a ayudarlo A ver Pues realmente Yo no siento Un cambio gigante Gente En la pasiva O sea A ver Rufio siempre está bien Pero No sé Tampoco creo que Tampoco creo que sea algo Del otro mundo Y perdóname por decirle Maná La energía Ustedes me entienden O sea No lo hago propósito Se me va Se me olvida Que es energía Es como que Campeones Utilizan energía Ahora mismo Zed Shen Akali Lee Sin O sea Nadie utiliza Llama nada Digo energía Puedo tepear abajo Puedo intentar tepear Voy a ver si Voy a ver si Se chequean O algo Se quedan Y tepeo Estoy viendo La insfortum Se acerca un poquito Vamos a hacer doble TP Ojalá que matemos Al menos a Lulo Perfecto Perfecto Bueno pues matamos Al final a los dos Matamos al final a los dos Nos viene el eco Nos viene el Eccardo Ya tengo mi item En base completo Está súper bien esto Tiene un wardcito Vamos a limpiarlo Nos vamos para atrás Ok El Eccardo se quedó en mid Voy rapidísimo a mid Se acaban las platitas Lo bueno es que Solamente sacaron Creo que una en mid No sacaron dos Creo no No sacaron solo una Solo una plaquita en mid Yo no le saqué ninguna Al eco Hay una placa Hay una placa Literal una plaquita nomás Uy no creo que la pueda sacar Probablemente estamos muertos A ver tengo la R de Kinder No 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 Nos dejaron Nos dejaron La verdad es que si nos peleaban Ahí era 3 contra 2 Aunque tuviera la R de Kinder Nos mataban Y ni siquiera yo tenía Ni siquiera yo tenía mi R Tengo que tener cuidado Ahorita Yo he roto mucho Me he movido mucho mi línea Y por eso es que estoy un poquito Atrás de nivel Sobre el eco Pero bueno Igual está bastante bien Así le hacemos bastante daño ¿Eh gente? Creo que lo mato Bueno si baja bastante la pasiva Ahora que me doy cuenta Ese básico Si se siente más pesado Si si pega más duro Ese básico O a lo mejor Es que Si Rayo no nos dijera Que bufeo un campeón Y nos damos cuenta Pero cuando tenemos en la mente Dice Ah no si se nota el daño Como que te das Como que pones más atención Pero realmente no sé Yo lo veo bien Yo veo bien el bufeo Igual Yo les decía desde antes Yo siento que a Kali Desde antes del bufeo Ya estaba muy bien Y este pequeño bufeo Pues viene Viene mucho mejor ¿No? O sea Está bien El Kha'Zix Me puede llegar por acá Entonces Lo quiero hacer para atrás Pero también Me quiero quedar un poquito Porque necesito sacar Necesito sacar las botas Necesito sacar las botas Antes de baquear A ver si no me brinca El Kha'Zix Todo loco ahorita Ok Kha'Zix fue arriba Perfecto Fue arriba Sacamos el asesorito Vamos a comprar botitas De penetración Porque aunque tengan CC gente Tenemos runas de tenacidad Runas de tenacidad Ojo Así me lo va a dar Siempre quiere poner emotes Emotes bonitos Y preguntarlo Aunque me faltó pedirle Por favor La verdad Me faltó pedírselo Por favor La Zaira guardó ahí Mi farmeito Lo está frisheando Hay un guardcito por acá Hay que lo farmea la Zaira Voy a quitar el guard Más importante Tepiar la edición Abajo de la torre Está super low Yo tengo TP En un minuto Treinta Puedo dividir a la Misfortos Súper fácil Se me acerca un poquito Si se laja de los minos Voy a lanzar RE Voy a lanzar RE Creo que está aquí Está Lulu aquí Sí, ahí está Lulu Por eso se me sacó Muy agresiva De igual forma Que esté Lulu ahí Le puedo matar Eso sin problema Se nos pone muy Muy loca La Miss Fortune Aquí no tengo Para lanzarme A ver si la agarra Ah, la agarró Ah, pues muertísima Yo siento bastante alto El daño de la pasiva Gente Esa Sí pega bastante la Kali Ojalá que no se vuelva Permaban Porque a mí se me gusta Jugarla de vez en cuando Hay que sacar la torre Hay que sacar la torre Vamos a adiviarle Vamos a ir a molestarlo Adiviarle Hacerle algo Al eco El problema es que Tiene una wave Muy grande No hay una wave Que diga No hay wavecita ¿Va a lanzar la pasiva? Hoy no Creo que El Gukun se metió Muy rápido No esperaba que se metiera Así el Gukun La verdad No quería baitear Al Gukun La verdad No lo quería baitear Se los prometo Pero siento que Se metió muy rápido Yo es como que Iba a esperar A que llegara la otra wave Pero él se metió ahí Y yo realmente No tenía mucha forma De ayudarlo Estaba esperando Que el Eku usara su R Pero no pude hacer mucho Ok Voy a baitear y tepear Te peo, te peo, te peo Matamos aquí Mato a los dos Hace mucho daño a Kali Uy, no le alcancé a pegarla ahí, brother Pero hace bastante daño a Kali Gente, ya estamos súper fuertes Casi matamos a los dos Más porque ahí Me faltó pegarla Se alcanzó a escapar Sacarlo de doble Y una Kumans aquí Para recuperar El maná Amarillo Ya no es energía Ya es maná amarillo Voy a baquear yo creo Sí, tengo que baquear Pero no sé si Nada, creo que no necesito baquear Voy a cambiar aquí Pensé que no había posiciones Uy, ahí no hay visión Acá tampoco hay visión ahora Voy a ver si puedo encontrar Por acá al Kha'Zix Lo reventamos Igual tengo ya la R Mira Es al Kha'Zix Lo que le bajo, brother Igual es que Ay, no, bueno Estás fedeado Sí, estoy fedeado Pero igual le bajamos bastante Tengo R en cinco segundos Uy, pobre Lulu Pobre Lulu No, ¿cuál pobre Lulu? ¿Algreso a matar? Quería baitearle Que se lanzara el eco Con la R Y yo tiraba mis sonias Y con eso lo matábamos Pero parece que no se comió el bait Vamos base, gente Vamos base Y aquí realmente Es que no me voy a comprar Yo creo que el sonias Porque tenemos igual este Voy a comprarme La primera parte de este de acá Me viene para bot Solamente para meter Un poquito de presión Ya que mi equipo Está matando a todos allá arriba Y bueno, dije Vamos a meter un poquito de presión No tengo mi TP Es un problema Y a lo mejor Sí debía estar allá Para que hiciéramos varón Pero creo que si mi equipo Está así de fuerte Y está matando a todos ahorita Sin mí Yo creo que sí Hasta pueden hacer varón ellos solos Igual yo lo que puedo hacer Es aquí Pushar la línea Y rotar hacia allá Para intentar cazar a alguien Y luego hacer varón Entonces Ahorita que ya utilice Este El cronómetro Ya puedo comprarme el sonias Con tranquilidad Pero mientras no me compre Uso el cronómetro Lo puedo dejar ahí O puedo comprar el sonias Y luego comprar otro cronómetro Para tener doble sonias O sea, tener el cronómetro Y el sonias Recuerden que el cronómetro Se puede usar solamente Una vez en la partida Pero si no importa Que si lo compro una vez Y luego compran sonias Se compran otro cronómetro Les va a dejar utilizarlo A ver La torre ¿Cuál torre cayó? ¿Cayó la de mi? Me di cuenta Que estaba tan low de vida Pensé que no había torre ahí Uy, uy, uy Viene insforto, viene insforto Ah, bro Adiós insforto Pobrecita, bro Pobrecita insforto Pobrecito de jamoncito, man Se llama jamoncito, man Qué buen nombre Da hambre ese nombre Está Kasex abajo, eh Estoy muerto Ah Debí esperar más el sonias Si esperaba el sonias Utilizar mi W me escapaba Pero bueno Me morí por tonto Mi equipo saca el varón, ¿verdad? Sí, mi equipo saca el varón Ya compré el sonias Ahora sí Íbamos a comprar unos wards Para mantener la grieta segura Uy, uy, uy Aquí está el eco abajo, eh Acá está el Ricardo Aunque tenga R Lo podemos matar Ya su R ya no lo va a usar Ya no lo va a usar de escape Perfecto Ah, lo matamos No importa que Cuando estás peleándole a un eco Y viene tu jungla Y una persona está a un lado Y luego la otra persona está al otro Lázale todo el combo Como si lo fueras a matar Va a utilizar la R Y tu amigo lo va a matar A menos de que el eco esté super feriado Si el eco es super feriado Se voltea y los va a matar a los dos O sea, tipo Le tira la R al otro tipo A tu compañero Lo mata con la R y un combo Y luego te mata a ti Si está super feriado Pero lo que pueden hacer es directamente Como lo que dice ahí Lanzarme Yo sé que lo voy a bajar toda la vida Y van a intentar usar su R Y al intentar hacer eso Pues ya se quedó sin la R Hace para atrás Y tu compañero lo puede matar Esto lo ganamos, eh Esto lo ganamos Esto lo ganamos A mi parecer Aquí el final boss Es la Camille No tengo Ignite ese problema Ni corta curaciones Ya fallo dos Q Sí, gente Realmente la pasiva sí baja bastante La pasiva sí que baja bastante ahora O sea Se siente muchísimo más Cuando ya tienes ítems Obviamente Lánzala R Lánzala R Lánzala R Lánzamela Lánzamela Lánzala No quiero lanzarla No la lanza, bro Deleleco Quiero baitearlo Para que me lance No se lanza Pero bueno No se deja baitear El eco Tengo un ward ¿Algún lado del mapa? No, voy a poner este ward Y comprar Esto de acá La varita explosiva Hasta puedo utilizar El TP, ah Puedo utilizar el TP Oh, no vaqueo Y ya Y me quedo acá Perfecto, perfecto Estoy muy cerca del ítem Pero de igual forma No creo Ey, ey ¿Qué pasó? Kha'Zix Mira lo que baja la cur ¿Será que alguien fecheque aquí? ¿Me puedo quedar Y matar a alguien acá? No, no, no No hay nadie No hay nadie Esto que estoy haciendo Es muy risky Pues muy risky todo Pero Ay Bueno Sí, sea muy risky Me morí por tonto Salimos Tenemos ya el ítem Y bueno Tenemos TP Ya creo que igual La partida acabó aquí Debería acabar aquí Perfecto Matamos aquí a uno Matamos al otro Ay No murió el Kha'Zix El minion, brother Perfecto Bueno, sí murió al final Pero el minion estorbó Tengo las torretitas Y nada Gente GG Nivel 16 Bastante daño Sentí más el daño De la pasiva En midgame Más que en la fase de líneas Pero estoy bastante bien Vamos a ver cuánto daño Logramos hacer en la partida Rico el buff A Kali Y claro que sí 28.090 de daño En 26 minutos Yo les dije Estamos haciendo muchísimo daño No era solo la Kinder Que estaba haciendo daño De hecho hice El doble de daño Que es a Kindred Y nada Estuvo bastante bien Espero que les haya gustado este video Recuerden que si les gustó Suscríbanse Compartan este video Dejen su like Comenten Y obviamente Comenten a sus amigos Que este canal existe Videos diarios Videos todos los días 4pm Hora México En caso de que Pasó algún problema Pues no se subió el video Pero realmente Todo el día Seguro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!